Muy buenas a todos, soy Benihullo y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando en el nuevo evento, el nuevo evento que ha salido justamente hoy El cual consiste en cartas de evoluciones de elección, es decir, es un desafío normal y corriente de elección Pero aparecen cartas evolucionadas, lo cual lo hace un poquitito más interesante Y sobre todo, así pues todos y todas podemos probar las nuevas cartas evolucionadas Dicho esto, obviamente he de ganarlo de forma épica, de forma aleatoria Y es que voy a estar eligiendo pues en una partida quizás solo las cartas de la derecha En otra quizás solo las de la izquierda, realmente no sé ni cuál es de la izquierda ni la derecha Pero pues tenme fe, ¿vale? Así que mira, voy a empezar por las de solo este lado Así que vale, espiritillo, perfecto, triple mosquetra, una combinación increíble Pillos, pegan muy bien con la mosquetra y mi carta evolucionada son los barbaritos Me da un poco de miedo el mazo que le he hecho al rival, pero bueno, estaremos bien Y comenzamos la partida y como siempre, buen provechito por si es que ingerís algún tipo de delicioso elemento Delicioso manjar, vaya gallo que me ha salido y por supuesto que buena suerte Y modales de gatito para el oponente, que no sé yo si se lo merezca Porque un gigante eléctrico de primeras está medio feo, ¿vale? Pero pues bueno, vamos a tirar seguramente la que sea la peor carta de todo el universo de Clash Royale Para defender un gigante eléctrico que es un lanzarrosquillas De verdad que este señor no hace daño, pega lento, no nos va a ser útil Así que es por eso que necesito y debo colocar ya mismo mis chiquitos barbaritos Vale, el rival me está empezando a asustar, ¿vale? Porque me está tirando así un par de cartas que si lo pienso un poquito demasiado Son cartas que me molestan y es que tanto el dragón infernal como el tema de, bueno En verdad solo el dragón infernal y el gigante eléctrico pues me resultan un tanto inquietantes, ¿vale? Me dejan sin el sueño, pero pues bien Nos va a defender muy fácil a nuestro amiguito en lanzarrosquillas Que no va a pegar más que un solo golpe en la torre Aunque hay que decir que con ese golpe pues ya hemos hecho más daño que le ha hecho Más del que le ha hecho en toda la partida, ¿no? Entonces, bien, creo que estamos correctos No creo que el hombre este le dé ahora mismo por atacarme Porque sería pues como un poquito raro, un poquitito extraño Y yo por si acaso quiero empezar a defender un poquitito al arquero Benny, ¿ha merecido la pena gastar uno de elixir? Yo pienso que no Pero pues bueno, quiero, creo que empezar con mi triple mosquetera Aunque no sé si debo y lo que estaría genial sería cubrirlas con los bárbaros evolucionados En los cuales tengo muchísima fe de que se carguen al gigante eléctrico Porque si no lo hacen antes de que este se acerque a las mosqueteras Nadie lo va a hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, barbaritos que llegan directamente por aquí Recordemos tener el espiritillo que nos va a ser de súper útil Bueno, nos va a ser súper útil para reventar al dragón infernal Y la verdad es que todo ha salido como yo quería Porque nos hemos cargado al gigante eléctrico De regalo el rival pues ha considerado que era mi cumpleaños Aunque fue ayer Y nos ha metido un ariete de batalla pues tan gratis como ha podido Y por aquí ahora está gastando más elixir de la cuenta Así que vamos a intentar castigarle con unos pequeños pillos al puente ¡OJO! Porque ahora mismo tiene gigante eléctrico Y lo podría utilizar en defensa Pero ha elegido el camino de la paz, de la armonía Y sobre todo de dejarme tumbar torre Así que bien, a falta de un minuto conseguimos tumbar torre Y aún por encima ya tenemos la siguiente triple mosquetera Para la próxima defensa del gigante eléctrico Y lo mejor es que encima el arquero mágico se muere ¿Verdad? Así que bien, lanzar rosquillas desde bien atrás El ariete que llega raudo y veloz al puente Y yo que por aquí voy a colocar mi triple mosquetrita Vamos a reventar súper fácilmente el ariete Y hombre, me encantaría aquí hacer un ataque de triple mosquetera Con bárbaros evolucionados y lanzar rocas y todo Pero no están evolucionados, ¿vale? Yo sé que esto debería de haber sido más épico Pero bueno, pues es lo que hay, no pasa nada Entonces vamos a colocar por aquí un pequeño espiritu sonador El cual pues tenemos la P de que lo sane todo No ha sanado nada, pero por lo menos pues parece que seguimos bastante bien en la batalla Vamos a colocar por aquí el segundo lanzar rosquillas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué me apetece? Y ya está Ya veis que esto va a empezar a matar esqueletitos Nos vamos a cargar todo lo que el rival nos tira Y así es como vamos a reventar a nuestro queridísimo oponente en la primera batalla Que hay que decir que ni yo me esperaba que fuera a ser tan sencilla Pero agradecido esto Vale, y si en la primera partida he elegido las cartas de este lado En esta me toca las del otro, ¿vale? Entonces, full estelado, mago con murciégalos en compañía de un buen paquete Siempre viene bien Y con un golem de hilo De momento en mi mazo la verdad es que las cosas no parecen ir muy bien Pero yo me tengo fe, ¿vale? Entonces quiero decirte dos cosas Vale, a ver si mi rival escoge carta Por cierto, él tiene la elección de la carta evolucionada Yo pensaba que los dos elegíamos carta evolucionada Pero claro, no tendría sentido porque la carta que él no elige es la que va para mí, ¿vale? Pero pues bueno, buena suerte para este señorito Y comencemos con los modales de gatito que aún por encima rima y todo Y os quería decir, esta arena que vemos ahora mismo en pantalla Me parece que debería estar en la rotación de arenas de Clash Royale Porque pues no sé si alguna vez os habéis fijado en qué arenas hay en Clash Royale En plan Electrovalle, arena del Megatronco, no sé cómo se llaman, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que hay arenas muy feas Es que de hecho estaba pensando en que Electrovalle me parece la cosa más horrible Que han diseñado nunca jamás Y me encantaría que Electrovalle o cualquier arena de estas feas fuera sustituida por esta que se ve tan bonita, ¿verdad? Así con tantos colorines como moradita de del... No sé, me gusta, la verdad, me encantaría que estuviera Pero no sé quién decidirá, la verdad, que arenas haya en Clash Royale Pero pues bueno, vamos a empezar, la verdad es que bastante correctos la partida Combatiendo a un señorito que tiene Verduguito Y te voy a ser honesto, ¿vale? Que tenga Verdugo me asusta, me aterra, me da miedo, me deja sin dormir Porque pues casi todas las cartas de mi mazo mueren a manos de Verdugo Pero hay que decir que si no está el Verdugo en rotación Este hombre, pues la verdad es que no sé dónde aprendió a jugar Clash Royale Pero no tenemos nada que envidiarle, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por aquí el wombo combo de golem de hielo en compañía de ejército de esqueletos Y mira, no va a ser un daño demoledor ni mucho menos Pero es daño y eso siempre viene bien Voy a hacer lo siguiente Voy a empezar una defensa que pretendo que sea un contraataque con el cual tumbe la torre central Y también te quería decir una cosa más, aparte de lo que ya te estoy diciendo Que es que, por favor, si puedes y quieres, suscríbete al canal Porque creo que estamos como a 3.000 personas de llegar a los 4.100.000 Y dirás, Beni, pero no es un número especial ni nada, 4.100.000 ya Pero bueno, es un número que me apetece llegar Y si te suscribes lo lograremos y si no, pues no, ¿verdad? Así que bien, va a meternos por aquí el lanzar rosquillas Que lo cierto es que es un enemigo bastante pero de los barbaritos Y lo cierto es que nos va a molestar bastante Me va a reventar un poquito los barbaritos Pero igualmente estos van a conseguir llegar a la torre central Para hacer un poquito de daño Y no ha habido 3 coronas, lo cual es un poquito decepcionante Mirad, yo digo de pasar a la próxima partida Porque este pobre hombre está medio acabado Está medio hundido Así que le ganamos y continuamos, ¿vale? Un poco esto ya adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? En esta batalla voy a hacer un mix de izquierda, derecha, izquierda, derecha En verdad no sé si es izquierda, derecha de esta forma Pero vosotros me entendéis, ¿no? A ver, de momento mi mazo me gusta, me agrada Hay cositas, pero el suyo me intimida un poco más Lo malo es que nuevamente no me deja el juego elegir a mí la carta evolucionada Lo cual me pone un poco triste Porque yo creo que la carta evolucionada es como lo más importante de toda la partida ¿Verdad? Pero pues bueno, puedes empezar querido rival Y por cierto, me da la sensación de que en este desafío Se han olvidado de que el mortreo evolucionado existe Porque en todas las batallas que he jugado de momento Mira, nos han tocado los esqueletitos En todas las batallas que he jugado de momento Tan solo han salido lanzafuegos, esqueletos, bárbaros y gigante noble Y de hecho la lanzafuegos sale muy poco Pero pues bien, empecemos deseándole lo mejor de los hordos del mundo A nuestro estimado oponente Y nos va a empezar mostrando que tiene un poquito de complejo de perro Y nos ladra Mira, yo la verdad ando un poquitito crazy hoy Y me encantaría de primera jugada meterte de cementerio Voy a aguantar un poquito A ver si la bruja nocturna en este señor fallece Se muere, nos deja estar tranquilitos en el planeta tierra Y de hecho le voy a colocar Aquí una buena, bonita y barata bolita de fuego A sus pillos, brujita y todo Entonces siento que llegó el momento de meter el cementerio de primera jugada O sea, de verdad Esto no lo hagáis en casa Porque es de ser mala persona Meter el cementerio tan pronto en la partida Pero lo cierto es que siento que este hombre no tiene nada Va a colocar un mini peca para defender una bruja Pero no al lado sino que lejos Lo cual le va a salir pues de forma bastante poco espectacular Y hay que decir una cosa Y es que me sorprende Lo que le ha durado la torre Para las cosas que había en ella Me refiero, me refiero Tenía como 80.000 esqueletitos Más los duendes, más la bruja Y ha defendido con un mini peca O sea, yo no sé qué se esperaba este señor Pero pues bueno Vamos a intentar hacer todo lo posible Para llevarnos tres coronas en esta batalla Bueno, para llevarnos Para hacer, ¿vale? No me quiero yo llevar Y de hecho me encantaría ciclar la evolución de los esqueletitos Porque siento que pueden ser la clave Entonces si no me equivoco Si los ciclo una vez más Ya los tengo, ¿verdad? Efectivamente Bueno, el hombre este no para de ponerme jiji Ay, se me rinde Es que no, no Ni me dejan intentar hacerlo épico, chicos A mí esto me duele en el corazón Pero pues bueno Ganamos una vez más de tres coronas Y vamos con el próximo rival A ver si es un poquito menos Voy a hacer ahora a ciegas Sí, efectivamente A ciegas Bueno, es que nunca he sabido Cómo haceros creer Que realmente no estoy mirando la pantea Pero miren, en realidad Mira, la tablet ahora mismo está aquí Yo estoy así No sé si ya tengo las cuatro cartas Espero que sí Voy a mirar en 3, 2, 1 Vale Ah, y justo empieza la partida Qué buena suerte Bien Creo que nuevamente el juego No me ha dado la oportunidad De escoger carta evolucionada Pero aquí estamos con nuestros barbaritos Y deseando buena suerte Al oponente como siempre hacemos Y ya que estamos Le vamos a poner un jiji-jija A este señor, ¿vale? A ver Que me empiece con las lanzarrosquillas De primera jugada No es algo que me ponga muy feliz Porque, pues, no sé Yo me esperaba un futuro Un poquitito más prometedor Para mis horroritos Pero bueno, amigos No pasa nada, ¿vale? A veces la vida se puede tornar Un poquito compleja Y difícil Nos va a empezar Con lanzarrosquillas Más horda de esbirros Y he de reconocer Y he de reconocerte Que para la horda de esbirros No tengo yo la gran cosa ¿Vale? Es cierto Es cierto He de decir que el gigante eléctrico Lo cierto es que Sí que es muy bueno Para defenderte una horda de esbirros Así que, bueno El rival va a empezar Como crazy Como loco A meter literalmente Todo lo que tiene En ataque Afortunadamente No va a llegar Absolutamente nada Y nos va a mostrar Que tiene tanto lanzapoguitos Como torre bombardera Para defender Ya os digo Creo que en este desafío Se han olvidado De que el mortero Es una carta evolucionada No sé si es que Programaron el desafío Antes de que saliera El mortero evolucionado Y es por eso Que no aparece El mortero evolucionado Pero no creo que sea Mira coincidencia ¿Verdad? Así que, pues bien Nos va a meter por aquí No sé si sea un taladrito Y obviamente con barbaritos Lo debemos de defender Me molesta un poco Un poco, ¿vale? Voy a decir El hecho de que tenga Lanzarrosquillas Una de las peores Bolas de fuego Que haya visto Nunca jamás A nadie en Clash Royale Y no va a matar A mis barbaritos Sino que tan solo Va a golpear a tres Así que siguen Quedándolos con vida Entonces estos van a empezar A pegar en la torre Van a pegar tanto Que yo creo que la van a tumbar Y ya que estamos Ya que estamos Nos vamos a reír Con maguito eléctrico Yo no sé Qué pasa en este desafío No sé Todo el mundo es malísimo Ahí vení Qué poco humilde Sí, sí Pero es que todo está haciendo esto En fin Quiero ir a por tres coronas Quiero ir a por tres coronas Porque estoy viendo que este rival Pues la verdad es que No nos está haciendo el aguante Y deseo terminarle ya mismo Así que vamos a colocar Por aquí el gigante eléctrico En la zona de bien adelante Y nos va a aparecer Con el señor lanzarrosquillas Va a colocar una torre bombardera Bastante mal ubicada Porque fíjate tú Que las arqueras Se la comen Con patatas fritas Y A ver lanzarrosquillas ¿Te quieres usted morir? Vale No se va a morir el lanzarrosquillas Pero no te preocupes Porque tampoco queda con mucha vida Tengo ahora mismo La ocasión de meter Un cohete De forma predictiva A cualquier cosa Que este hombre Quiera hacer al puente Y lo iba a hacer Pero al final he dudado Y ya no lo he hecho ¿Vale? Así que bueno Vamos a defender tranqui Por aquí el lanzarrosquillitos Y vamos a empezar Con las arqueritas Desde bien atrás Entonces La lanzarrosquillitos Va a disparar literalmente A nadie Porque ahí no había nadie A quien disparar Y nosotros Debemos de atacar ya mismo Hacia la torre central Mira Me molesta un poco Que se hayan muerto Mis arqueras Pero vamos a colocar Por aquí al gigante eléctrico Vamos a utilizar los domeditos Para empezar a reventarlo Todo un poco Y va a aparecer una lanzarrosquillitos Se evolucionada Mira Te voy a reconocer Que en este momento No me siento muy a gusto En la batalla Y que siento que estamos En una situación Un tanto delicada Pero Con cariño y cuidado De todo se sale Le voy a meter cohetes A la lanzarrosquillitos Se evolucionada La verdad Porque yo no conozco Nada más temible Que ella en todo el mundo Ya veis que nos va a llegar Por ahí un taladrito Cuyo destino es incierto Y que no va a hacer Absolutamente nada Y vamos a volver a ganar De verdad Me parece mal ganar Solo de una jugada Pero no sé La gente no sé Que están adormilados Hoy full izquierda Lo tengo Uy Lanzarrosquillitos Evolucionada A ver Está feo que lo diga yo Vale Está feo que lo diga yo Pero Gané O sea yo creo que ya Ya he ganado la partida Literalmente A ver Estoy dando un mazo de minero Bastante interesante Con minerito Terremoto Tronco y esqueletos Pero es que Lanzafuegos Flechas Globo Gané O sea chicos No hay otra Vale así que bueno Buena suerte Vamos a hacerlo interesante Vale vamos a hacer esta partida Interesante Y vamos a empezar con golem Y quiero meter golem Bruja con globo Y si puedo llegar a ciclar Los lanzafuegos Antes de que se acabe la partida Estaría genial así que bueno Mi rival de momento Un poquito adormilado Vamos a desearle la mejor De las suertes del mundo Y va a empezar ya por fin A ciclar a ver Le ha costado un poquito Ha ido como con 10 segundos De no sé De demora Antes de comenzar Pero nunca os tenéis que fiar De momento es una persona De pocas palabras Y menos cartas Que no está queriendo hacer La gran cosa Y yo pues ya tengo casi Que medio ataque montado Directo al puente Nos va a meter el megacaballero Y a ver El megacaballero No es una de las mejores cartas Ni mucho menos para defender al golem Pero más o menos Junto al megasbirra Hacen el apaño Ahora al globo Yo creo que no hay ningún tipo De solución que este hombre Le pueda aplicar ¿Verdad? Así que bueno Colocamos flechitas Ya veis que literalmente Matamos todo Y que del primer push Tumbamos la torre Es que me parece hasta mal De verdad Estoy hasta un poco indignado Con el Clash Royer ahora mismo Bueno Va a meternos un terremoto épico Para defender al globo Cuyo resultado va a ser Cuanto menos dudoso Y le voy a meter el golem al puente Le voy a meter el golem al puente Y yo creo que lo voy a combinar Con las arqueras Y ya O sea Así me voy a quedar tan a gusto ¿Vale? Entonces Vienen los esqueletos Vale en este caso es el megasbirrito Junto al minerito Empezamos a matar al megasbirro Las arqueras por ahí golpean mucho Bien feo De hecho El minero no quita vida Ya lo sabéis Y mucho menos a un golemcito Y por si acaso Ya que estamos Voy a colocar la lanzafuegos Que no creo que a nadie Le venga mal ¿Vale? Así que Es triste Pero tiene toda la pinta del mundo De que esta batalla Va a terminar Antes de que sea capaz De ciclar Mientras la lanzafuegos evolucionara ¿Verdad? Entonces La arquera empieza a pegar La lanzafuegritos también La torre que va a quedar A 400 ¿Y cuánto daño hace un rayo? 317 Y si yo hago por aquí flechas ¿Vale? Y luego tiro aquí un espiritillo ¿Vale? Y el espiritillo pega Ya gano Eres lamentable amigo Bueno pues nada Metemos otras tres coronas Y... Y... Es que no... No sé No duran nada Último oponente Del desafío Voy a ir por el lado De el espiritu todas ¿Vale? Así que empecemos Espiritu Golem de hielo Épica Combinación de hielo Vale de momento Nada en mi mazo Hace daño Y arqueras A ver tengo Tres cartas Que la verdad Tengo un mazo bien defensivo ¿Vale? Si me ha tocado un montapuerco Sería épico Este hombre y yo tenemos Muy poca personalidad Teniendo el mismo banner Y nos va a dar los barreritos evolucionados Así que gracias señorito Porque Yo te diría que de las cartas evolucionadas Son mis favoritos Los barreros evolucionados Y no porque sean los mejores Ni nada Sino porque Me parecen entretenidos Me parecen divertidos Y me parece que son los más balanceados Porque Tú ves los esqueletos evolucionados Y dices Uff Hay cositas Están un poco rotos Si Ves la lanzafuegos Y dices Uff Han roto Clash Royale Ves el noble Y dices Uff Han roto Clash Royale Pero ves los barreros evolucionados Y piensas Pues ojalá todas fueran así ¿No? En plan Pues si no estaría bien A ver Pues obviamente No es tan sencillo hacer un equilibrio Y mucho menos cuando encima te cobran Por poder jugar con ese equilibrio Pero pues bueno chicos Si es la vida No complicada y dura Voy a ir con la técnica Secreta Que me enseñó Mi tatarabuelo Hace Dos segundos Que es la de triple mosquetera Con barreros evolucionados Dirás Beni ¿Crees que te va a caer una bola de fuego Directamente desde el cielo Y que la lanzafuegos Te va a reventar la triple? Cada vez más ¿Vale? Que cada vez estoy pensándolo más Pero bueno No voy a acompañar a mi triple Al final con barbaritos Porque han quedado ya un poquito Bastante humilladas Y una princesita les va a hacer Piu Y las va a reventar A ver Yo estaba pidiendo a un rival Que tuviera un poquito más de aguante Y la verdad es que el comienzo De este rival Ha sido bastante poderoso ¿Vale? Lo único que me preocupa Para él Es que me ha dado al gigante eléctrico Yo la gente no sé que les pasa No sé que toman Pero si me ha dado gigante eléctrico Porque yo no lo he escogido Entonces el gigante eléctrico Quizás se le complica un poco ¿Vale? Nos va a meter un globo al puente Y hay que reconocer Que no tengo absolutamente nada Para este globo Pero no te preocupes Porque hay una estrategia Que me enseñó hace mucho tiempo también Mi tatarabuela Que es la del Si no miras No está Y es que efectivamente Puedes evitar todos los problemas De tu vida Simplemente de no mirar a la pantalla ¿Vale? Entonces seguramente No tumbemos la torre Porque el gigante eléctrico A pesar de que sí que pegue bien feo No creo que sea capaz De hacerse la torre solito Aunque quizá Tengo que corregir mis palabras Porque la ha dejado a 800 Lo cual está muy bien ¿Vale? Entonces Cuidado Porque de momento Empezamos perdiendo Pero no te preocupes Porque todavía Me quedan mis barbaritos evolucionados En ciclo ¿Verdad? Así que bien Se va a gastar por ahí un terremoto La verdad bastante bueno Para humillar a mi pequeño cañoncito Que va a paso de tortuga Y por aquí vamos a comenzar Un épico ataque de bárbaros Divididos Efectivamente Como el mundo Dividido Nos va a meter un megacaballero Que lo cierto es que Poca gracia me ha hecho Y yo por aquí voy a empezar Con mi triple mosqueterización Los bárbaros Se van a cargar al megacaballero Cosa que me tiene Alucinando Gritando Anonadado Y yo ahora ¿Qué debo de hacer Para que tú seas mi mujer? Vale Pues debo de meter por aquí Estas arqueritas Que empiecen así un poquito a reventar Por supuestísimo Que deseamos al gigante eléctrico Colocar Y ojito cuidado Que esa lanzafuegos amigos Esa lanzafuegos La cría el demonio Bueno en fin Vamos a colocar por aquí El cañón con ruedas Para que este megacaballero Se deje de bobadas Y deje en paz A mi gigante eléctrico Y que por favor Este gigante Pues se cargue la torre Porque si no yo la verdad Es que si que tengo Un gravísimo problema Entonces Ojito Porque nos lo está poniendo Un poquito delicado Mi compañero Rival Vamos a colocar por aquí Un buen paquete Para empezar a matar Al señor don megacaballero Y con arqueritas En principio Deberíamos de ser más que capaces De defender Con toda la paz Y calma del mundo Entonces Defendemos bien Defendemos piola Ahora viene la lanzafuegos A ver Vamos a decir una cosa La lanzafuegos Me tiene quemado Me tiene harto Me está reventando Todo el rato Y no sé que hacerle Porque no tengo ningún hechizo Para ella Pero no te preocupes Mi rey Mi king Vamos a empezar por aquí Con la triple Esta triple tristemente Va a recibir Un megacaballerazo En toda su cabeza Y aún por encima Creo que la lanzafuegos Hasta tiene el poder De girarse para reventarlas La princesita También nos va por ahí A empezar a disparar Así que un espiritillo Le voy a colocar Para que no moleste tanto Y pues ya veis Que el destino De mis mosqueteras Era bastante obvio Y triste Pero bueno Vamos a colocar por aquí Las buenas arquetitas Que lo cierto es que ayudan A una defensa próspera Feliz, buena y barata Y ya veis que más o menos Todo nos va a salir De forma correcta El cañoncito Que se carga la princesita Y la estoy pasando mal Amigos La verdad Cañón ¿Por qué no le disparas A la lanzafuegos? ¿Quieres medio rarito? Bueno No pasa nada Vamos a colocar por aquí La siguiente triple mosquetera En este caso separada Y el rival nos va a empezar Con la princesa Desde atrás nuevamente Mira Se me están empezando A acabar las estrategias Y lo cierto es que La estoy empezando a pasar Un poco raro Pero confía en mi Triple elixir Que llega a la batalla Este espiritillo Que te va a parecer Una tontería Pero es la clave De todo Y el gigante elíndigo Que también tiene que aparecer En la zona del medio Vamos a acompañar aquí Con unas bonitas arqueras Las cuales va a reventar El veneno de la lanzafueguitos Pero por lo menos Su princesa va a morir Mis barbaritos A las mosqueteras van a cubrir Y por aquí La siguiente triple mosquetera Tiene la ocasión De aparecer Esa lanzafuegos evolucionará No sé cuánto tiempo Se puede tirar ahí Pero me da demasiado Demasiado respeto En fin Vamos a colocarle Un paquete real Directamente en la cabeza Para ver si nos la podemos Quitar rápido Y veloz encima Y por aquí Siento que el siguiente Golentito Va a ser casi que obligatorio Voy a proceder a colocar Mi gigante eléctrico En la zona del medio Porque la verdad es que Ando un poquitito crazy Y ya veis que Este no va a llegar A mucha cosa Vale Entonces nos va a meter Por ahí directamente El megacaballero Voy a utilizar aquí Toda mi triple junta Para defender esto Porque la verdad es que De esto depende la batalla De que esta triple funcione Por aquí vamos a colocar esto Cuidadito porque el paquetito Tiene que llegar Su globito aparece Ojito cuidado Porque a mi torre se acerca Hay que hacer un cañón en medio Hay que hacer un cañón en medio Porque creo que necesito Estos últimos golpes de cañón Vamos cañón Hazlo Una No ha pegado Pero hemos ganado Bien Ha costado Así que bueno Ganamos el desafío Nos llevamos el premio Lo finalizamos Y ya que estoy Me voy a ir a la tienda de temporada Y voy a comprar Puedo comprar esto A pesar de que Ah si no lo puedo comprar Ni me llega Vale pues voy a comprar El emote de Ah no Que emote Que emote Me lo voy a gastar Todo en legendarias Para que me den comodines Así que ni te lo voy a mostrar Gracias como siempre Por ver hasta el final Si te ha gustado Deja tu like Si no También deja tu like Por favor Mental Y adiós Nos vemos Un besito Chao